Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y bueno, pues ya sabéis que Adrenaline funciona así, que poco a poco van saliendo los diferentes productos y hoy, ¿vale? Hoy miércoles ha salido en la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, el sobre Premium Oro, ¿vale? Sí que es cierto que en Barcelona, en Valencia y sitios así ha salido antes, ¿vale? Pero yo me atrevería a decir que el día, por así decirlo, oficial en el que más sitios se puede encontrar es hoy, ¿vale? A partir de hoy y en los consiguientes días, jueves y demás, ya estará llegando a todos los puntos de España. Como siempre, para completar la colección, pues bueno, este sobre Premium Oro, ¿vale? Que tiene un precio de 10 euros, en el que nos vienen las cartes exclusivas del Premium Oro, ¿vale? Y también nos viene dentro un sobre Premium de 5 euros, que eso seguramente saldrá en la semana que viene, ¿vale? Así que nada, no me voy a entretener más, nos vamos a ir a la mesa y vamos a comenzar con estos sobrecitos Premium Oro, que tenemos dos y algunos sobres básicos también, para hacer un vídeo entretenido. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues como veis, estamos por aquí, por la mesa, con el sobre Premium Oro. Y, bueno, vienen 23 cartes, que son 3 cartes exclusivas Premium Oro, 2 cartes edición limitada exclusivas, que son estas de aquí, David Alaba y Kunde, hacen ahí spoiler. Y una cart revelación oro, que es esta de Gaby, ¿vale? Ahora veremos, además de una cart para el juego online, que suele salir siempre. Ahí veis, el precio es de 10 euros, y como os decía, la cart del Premium Oro Online, ¿vale? Y un sobre Premium de los de 5 euros, ¿vale? En el que nos vienen 4 ediciones limitadas diferentes, con subvariantes firmadas, ¿vale? Que como ya he dicho, eso se podrá conseguir la semana que viene, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, vamos a ir ya con esto, ¿vale? Lo vamos a despegar de aquí. Vale, a ver si lo conseguimos. Ahí tenemos uno. Bien. Y vamos con el otro. Perfecto. Pues aquí están los dos sobres Premium. La verdad que es muy bonito. Este año así, en colores, en colorcito amarillo. ¿Vale? No quería que se rompiese demasiado, porque, bueno, me gusta guardar los sobres. Ya lo sabéis. ¿Vale? Así que este, a lo mejor, así. Bueno, más o menos está salvable, ¿vale? Pues nada, el sobre Premium, como veis, aquí lo tenemos. Que ahora lo abriremos, evidentemente. Y vamos con esto, ¿vale? Que, si no me equivoco, también puede venir algún balón de oro y demás. Bien. A ver si tenemos suerte, ya digo. Y nos sale algo de eso. Comenzamos con cartas básicas. Aquí tenemos a Reinildo y también tenemos a Nico Williams. ¿Vale? Luego, por aquí tenemos. Ahí está. La primera card, Premium Oro. Que, como veis, es la edición limitada de canales. Son súper bonitas. Son realmente como balones de oro, ¿eh? Al final, para mí la calidad es igual que la de un balón de oro. ¿Vale? Evidentemente, pues estos son más sencillos de conseguir. Porque sabes que con comprar un sobre Premium Oro lo tienes. Pero, ya digo. Muy bonita. Ahí está ese canales. Luego tenemos a Pau Torres. También Premium Oro de edición limitada, como vemos. Y, por último, tenemos a Pedri. Creo recordar, aunque no estoy seguro de que sea del todo cierto, que normalmente en estos sobres Premium Oro solían salir, casi siempre, jugadores españoles. No sé si recuerdo algún jugador extranjero que haya salido. Pero vaya, como curiosidad, pues este año salen todos jugadores españoles. Ahí vemos ese Pedri. Y luego las dos ediciones limitadas, que estas solo se pueden conseguir con el sobre Premium Oro, ¿vale? Y siempre van a ser las mismas. Una es David Alaba, que por eso he comprado yo dos sobres Premium Oro, para tenerla en mi colección del Madrid. Ahí la vemos. Y la otra, ahí veis, es Koundé con el FC Barcelona. De momento, muchas ediciones limitadas, tanto del Madrid como del Barça. Bueno, pues es normal, suelen sacar esas cartas, como son los equipos que suelen estar optando por el título y demás. Pero bueno, podrían variar un poquito también. Luego tenemos la card Premium Oro, ¿vale? Ahí está, card online Premium Oro, que esta es para el juego online. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora aquí tenemos también la card Revelación Oro de Gabi, que esta es nueva de este año. Y la verdad que está muy guapa también, cambiando los colores. Si os fijabais, antes eran azules. Pues estos son como rosas. Bueno, rosas, ¿vale? Ahí está, muy chula. Perfecto, la dejamos por aquí, aunque a lo mejor ahí estoy yo y no me veis. Y no la veis, la carta. Luego tenemos una Masterclass de Eric García. Por aquí tenemos a Gabri Veiga. Y luego tenemos por aquí a Luis Enrique y a Janusay con el Sevilla. Vale, pues esto es el contenido exterior del sobre. Vamos a abrir este. Ahí está. Vale, y vamos a ver que exactamente nos va a venir prácticamente lo mismo. Ahora abrimos los de 5 euros. Vale, no sé si tendremos la suerte de que salga un Balón de Oro. Creo que no. ¿Veis? Dos básicas. Luego Canales, Pau Torres, Pedri. Y por aquí tenemos este de Álava, ¿vale? Esto todo igual. Bien. Que lo voy a dejar por aquí aparte. Y luego tenemos a Aurelian Chuameni, Supercrack. Luego tenemos otra Masterclass de Muriki. Y por aquí tenemos Energy de Raskovic y el escudo del Rayo. Bien. Pues una vez visto esto, ahora toca lo tocho. Bueno, lo tocho. Esto es bastante tocho también. Pero vamos con los sobres Premium de 5 euros. Ya digo, suelen ser cajas de 10 sobres. No. Cajas de 20 sobres. Sí, 20 sobres. Vale. Y lo podréis encontrar, yo creo, la semana que viene. ¿Vale? Suele ser así, la distribución. Cuatro ediciones limitadas normales, cuatro ediciones limitadas firmadas. Bien. Eso está también bien. Y nada. Vamos a ver qué sale. Por aquí tenemos básicas, Diego Rico, Rodrigo, Juan Carlos. ¿Vale? La letra. Esta. Para conseguir la camiseta de tu equipo. Ahí vemos. De la promoción Premium, pues tienes que conseguir la A, B y la C. Y las mandas. ¿Vale? Hombre, la Champion Card. No la tenía todavía. Pues ni tan mal. Una Champion Card. Que ya digo, no la tenía. Bien. Y vamos a ver. Anda. Pues mira, justo si giras ahí, aparece la edición limitada. ¿Vale? Tenemos a Unai Simón. Tenemos a Ansu Fati. Tenemos a Griezmann. Y la cuarta, no recuerdo ahora mismo cuál era. ¿Vale? Creo que era del Villarreal, si no me equivoco. Tenemos a Unai Simón en su versión normal, sin firmar. ¿Vale? Pero ya tenemos una de estas ediciones limitadas. Luego, este Supercrack de Joao Félix. Rafinha por aquí. Este guantes de oro. Y el escudo del Valencia. Pues nada. El primer sobre, bueno, no está mal de suerte, ¿eh? Yo creo que no nos podemos quejar. Han salido algunas cosillas que nos faltaban. La edición limitada, bien. A ver si sale ahora una firma. Y ya, perfecto. Roco. Babic. Unai Simón. Que nos salía la limitada. Pues ahora nos sale la básica. ¿Vale? Por aquí tenemos una Energy de Milla. Otra Energy de Oriol Romeu. Tenemos a Kaiki, diamante. ¿Vale? Supercrack de Gabi. ¿Vale? Y ya. Este va a ser más flojo. Tenemos un portero. Por lo tanto, nos puede tocar una Isi Mom repetida o una Isi Mom firmada. Bueno, pues lamentable suerte hemos tenido. Este año no estoy teniendo yo excesiva suerte, ¿eh? Con Adrenaline. Pero bueno. Vale. Pues lo tenemos ahí para cambiar por cualquier otra de las limitadas. No pasa nada, ¿vale? Ahí lo tenemos. Es una Isi Mom. Y ahora, pues yo he cogido el precio de lo que vale un sobrepremium. Que vale. Son 10 euros. Pues he cogido 10 sobrecitos. Así que vamos a abrirlos y vamos a ver qué tal suerte tenemos. En esto ya habéis visto que no nos ha salido ningún balón de oro. Ni momentum ni nada. Vamos a ver si en estos 10 sobre random nos puede salir algún baloncito de oro o algo por el estilo. El Papu, Zubeldia, William José, Nianzu. Por aquí tenemos un supercrack de Canales, ¿vale? Y por último tenemos una Energy de Samu Castillejo. Vamos con el segundo. Ahí está. Y por aquí tenemos el escudo del Madrid, un diamante, ¿vale? Y luego estas van a ser básicas. Alex Baena, Javi Sánchez, Guillamón. Y por aquí tenemos a Cavani. Continuamos. Con Acuña, Diego Rico, Rubén Alcaraz, Pau Torres. Vinny Balón de Oro, Vinny Balón de Oro, ni tan mal. Bueno, pues ya habéis visto. Tres sobres llevamos. Tres sobres normales y un baloncito de oro. Ahí está. Vinny, ni tan mal. Que creo que no lo tengo. Así que genial, vale. Pues bueno, un baloncito de oro. Hemos sacado por ahí. Vamos a seguir. Muy bien. Con estos 10 sobres. Ya han merecido la pena. Ahí está. Está por aquí. Luego tenemos una Masterclass de Dan Juma. Y por último tenemos a Luis Felipe Energy. Pues seguimos. Y tenemos a Mendy, Stuani, Alderete, Copete, vale. Y por último Diamante de Arnau y la básica de Lejeune. Seguimos también. Bueno, todavía pueden salir más, eh. O sea, estos son cogidos totalmente al azar. Los sobres. Puede salir algún balón de oro más. Estaría guay. Tenemos a Robertone, Morales, Masip. Este que es muy Gómez. Por aquí tenemos. ¡Uh! Bravo de Rodrigo. Que tampoco la tenía. Así que ni tan mal. Ni tan mal. Estos 10 sobres me están rentando bastante más que los Premio en oro. Evidentemente sin estos, pues, o sea, lo tengo que comprar. Porque si no, no puedo hacer la colección entera. Pero, oye, de momento va muy bien la cosa. Chust, Goro, Sabel, Fernando. Por aquí tenemos a Álvaro Fernández. Un imparables, ahí está, del Madrid. Kroos, Fede Valverde y Luka Modric. Y Luis Felipe. Y ya, últimos tres sobres. A ver qué tal. Vale. Y tenemos, casi todos los sobres han empezado con uno del Madrid. O me da misa sensación. A Rüdiger, a Riquelme, a Arambarri, David López, la letra, un guantes de oro, ahí está, que es Edgar Badía, y a Antonio Sánchez con el Mallorca. Y ya está, penúltimo sobre, ahí lo tenemos, y está, Camello, Aitor Fernández, Bava, Vinicius, un delantero que es supercrack de Nico Williams, ahí está. Y por último, la Energy, aquí vemos, de Raskovic con el Mallorca. Y ya sí que sí, último sobrecillo. Donde tenemos a Cervi, Edgar Badía, Kei Dibare, Mumin, esto por aquí, una Energy de Bongonda, y por último tenemos a Larsen con el Celta. Pues bueno, esta ha sido la apertura de dos sobres premio en oro, y los diez sobrecitos básicos de un euro. La verdad, que bastante contento. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo que hayas podido ver qué sale en este sobre premio en oro, ¿vale? Así que nada, lo he dicho, muchísimas gracias por estar en un nuevo vídeo, si no estás suscrito, suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo y todas las novedades de esta colección y de muchas más, y nos vemos en el siguiente. Así que nada, un saludo y adiós.